Oración del día. Dios de infinita bondad y amor, en este momento de comunión contigo, elevamos nuestras voces y corazones para dirigirte una oración llena de gratitud y esperanza. Tú, que eres el alfa y la omega, el principio y el fin, conoces cada uno de nuestros pensamientos y deseos más profundos. En este momento, deseamos reflexionar sobre la riqueza de tus promesas y la fortaleza que nos proporcionas en medio de nuestras luchas y desafíos. En la travesía de la vida, nos encontramos a menudo con senderos que parecen enredados y oscuros, donde los obstáculos y las dudas amenazan con paralizarnos. Sin embargo, en tu inmenso amor y sabiduría, nos guías hacia la luz a través de la inspiración y el aliento de tus palabras eternas. En estos momentos de incertidumbre y miedo, reflexionamos sobre la profundidad de tu promesa que nos llama a la valentía y la fortaleza. Tu mensaje resuena en nuestros corazones como un eco de esperanza, susurrando en nuestra alma que podemos ser fuertes, valientes y perseverantes en medio de las adversidades. A menudo, nuestros corazones se encuentran asediados por el temor y la duda. Nos encontramos en momentos en que nuestros pasos son vacilantes y nuestros espíritus se tambalean. Pero tú, en tu amor inquebrantable, nos animas a no ceder ante el miedo ni dejarnos abatir por el desánimo. Tu llamado a mantenernos firmes en la confianza y en la paz nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. En tu presencia, encontramos consuelo y refugio. La promesa de que siempre estás con nosotros nos infunde coraje y esperanza. No importa a qué rincón del mundo vayamos, tus ojos amorosos y atentos nos acompañan. Tu presencia es nuestra fortaleza en medio de la tormenta, nuestra luz en la oscuridad y nuestro ancla en el viento impetuoso. A menudo, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables. Las montañas de dificultades se alzan ante nosotros y sentimos la tentación de ceder al miedo y al agotamiento. Sin embargo, tu palabra nos insta a perseverar y a encontrar en ti el poder para superar incluso las pruebas más desafiantes. Tu promesa nos recuerda que no estaremos abrumados, sino que seremos sostenidos por tu mano divina. En medio de nuestras luchas, nos sentimos consolados por la certeza de tu amor eterno. Tu palabra nos asegura que, aunque atravesamos valles oscuros, no tenemos que temer ningún mal, porque estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos guían y nos protegen, infundiendo en nosotros la confianza de que nunca nos abandonarás. El mundo que nos rodea a menudo se llena de incertidumbre y turbulencia. Las noticias y los desafíos personales nos rodean, amenazando con erosionar nuestra paz interior. Sin embargo, en este momento, elegimos aferrarnos a tu promesa de que tu paz, que trasciende todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes. Tu paz es un regalo precioso en medio del caos, y en ella encontramos descanso y renovación. En cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, anhelamos sentir tu guía divina. Tu palabra es una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino. Nos guías en la dirección correcta, nos adviertes de los peligros y nos brindas sabiduría para discernir tu voluntad en medio de la confusión. Dios de amor y gracia, en este momento de oración, llevamos ante ti nuestras preocupaciones y anhelos. Reconocemos que en ti encontramos la fuente inagotable de esperanza, fortaleza y consuelo. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, para que podamos vivir con coraje y valentía en cada aspecto de nuestras vidas. Que esta reflexión en tu promesa de fortaleza y valentía nos inspire a enfrentar nuestros temores con fe, a abrazar cada desafío con confianza y a caminar con la certeza de que nunca estamos solos. A medida que enfrentamos los altibajos de la vida, te pedimos que nos des la gracia de recordar siempre tu palabra y tu presencia, confiando en tu amor inmutable. Nos humillamos ante tu grandeza y te agradecemos por tu amor constante. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes de tu fidelidad y gracia. En tu nombre, encontramos la verdadera fuerza y valentía. Amén. Gracias por ver este video, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para más contenido, comparte esta palabra con tus familiares, amigos y todas aquellas personas que más lo necesitan. Hasta pronto.